Música Que pasa compituenos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Penumbra Moon Tetra Loque Eso Bien, bien, bien No, como en el ultimo episodio donde salio un poco mal y Pachi le fue super bien Fue un episodio increíble Increíble Es que Pachi va volando, va increíble Increíble Pachi, te queremos Gente, ya lo sabéis, no negocio, voy a ir desde el lodo hasta la cima Quedáis, quedáis de... De testigos Perfecto Hermanos, si no visteis el episodio de ayer, tenéis que verlo, fue espectacular Lo tenéis en la etiquetita de por aquí, lo tenéis en todos lados, vale Canal DJ, aviso por si estáis un poco perdidos ¿Qué vamos a hacer hoy, compañeros? Espera, tuvimos la primera prueba Primera prueba Ah, es verdad, es verdad, joder, primera prueba Contra el Raticate loco Y hoy tenemos combatito contra Tilo, creemos Hubo prueba, muerte, capturas Y capturitas Sí, sí, fue una locura Vale, hoy capturamos y combate contra Tilo Perfecto Bueno, gente, os enseño a mi equipo que hay bastantes cambios Porque ripeé en el capítulo anterior, bueno, es este que estáis viendo aquí Eh, nada, vamos a intentar no ripear hoy Vamos a intentar no ripear hoy Confiamos en ti, Pachi, claro que sí Como ripees, eh, pues no sé, entregaremos un Rayquaza o algo Sí, un Groudon chiquito o algo para Vale, eh, vale, cuidado con ese Hay que capturar ahí abajo, ¿lo veis? Pero ese, cuidado con ese Cuidado con ese Esperad, esperad, chicos Hay voladores, eh ¿Vosotros habéis hecho cambios en el equipo? ¿Habéis dicho algo? Yo no he hecho ningún cambio Yo solamente metí al Killadin Vale, yo también metí al Killadin, al Arbok y al Joseph este, ¿vale? Que asco el Killadin y el Pokémon más bonito de la saga, perfecto Perfecto Vale, yo estoy aquí, yo estoy aquí Que para nada es débil, es débil a todo Killadin ¿Cómo se esquiva este? Por ahí, por la izquierda Girando, girando, girando Va, estamos Ahí, Oeddy, sigue, redis No, 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 que me va a ver, que me va a ver, tranquilo, tranquilo Pegadito no te ve, pegadito no te ve Oeddy, no te ve, no te ve Aseguro, 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 perfecto ¿Capturamos? Lento, pero seguro Sí, vamos para allá Vamos, venga No, pero esta es nueva ruta Sí, sí, sí Hombre, ya ves Va, va Venga Primero Un starter, por favor Un shiny Nah, es sin sentido ¡No! ¿What? Lo quiero ¡Vamos! ¡Comete los huevos! Tranquilo, Dios Tranquilo, por Dios Ojalá me salga firme ¿Habéis visto la llamada al starter que he hecho? Hermano Ha sido increíble Hermano, te cambio todo mi equipo presitorchic, por favor ¡Qué locura! Ojalá me salga firme, por favor Un zigzag No, no, lo voy a matar, lo voy a matar Te voy a cambiar de Pokémon, tú Nah, Coronada no lo mata Coronada no lo mata, ¿verdad? ¿Cómo tiene impulso? Como tiene impulso Oeddy, no te preocupes, nosotros Sí, tranquilo, tranquilo No te preocupes, eh ¡Exacto! ¡Copien las frases! Jota Jota, si querés No, no estoy copiando No salíamos No, no estoy copiando, estoy gritando El equipo del pueblo El equipo del pueblo El equipo del pueblo Hijo de puta ¿Por qué todos me piden ayuda? Gruñido, no pasa nada Tú gruñe Tú gruñe Tranquilo Que te voy a capturar igual Jaulucha Voy a dejarme las Ay, te lo ha capturado ¿Es impulsero? No, no es impulsero ¿Cómo voy a negociar ese impulso? Yo tengo un vero Esperando por ahí Qué perro Ay, como me toca un Torchic ahora de segundo Pokémon Voy a estar muy feliz Vale, pero espera Entramos todos a la vez Mi zigzag es Es que no lo quiero matar Raúl Grande Raúl Vale, el mote de mi jaulucha se lo lleva a verse Mi zigzag me vino con una hiperpoción Perdón Random ¿De qué te sirve? De nada Porque hasta que no la use el rival No puedes Bueno, el zigzag se lleva el nombre de Estufaman Grande, Estufaman ¡Ojo! Qué buen nombre Qué buen nombre Va a ser un gran zigzagún Me salió un malo ataque físico No, pero puedo creer Brob, brob Ah, sí, sí Y bueno en defense Dos mil años más tarde ¿Vale? ¡Vale! ¡Qué perro, qué perro! Este Torchic no se va Y no se muere Al PC corriendo Ya veis Eh, se va a llevar el mote de, eh, Leonardo Leonardo Murcia Grande, Leonardo Grande, Leo Bueno, ya entramos a la vez todos Para ver el segundo Sí Un Torchic Vamos No, 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 no No lo queréis, no lo queréis al Torchic Voy a hacer la misma Voy a hacer la misma invocación de Eko A ver si me toca un starter Venga, vamos allá Vamos, vamos, chicos La invocación de Eko Vamos Vamos Lo queremos, lo queremos Lo tenemos La invocación No ¿Jaulucha? Sí ¿Qué cabrón, pero qué hacéis con Torchic, tío? Eh Te tocó, eh Os fijáis el equipo que tiene Jota ahora mismo Ya, no, no Jota tiene un equipo Sin sentido, eh Sin sentido ¿Cómo he capturado que me pega por dos? Que me va a matar No os preocupéis ¿Cómo se copian de mi Jaulucha? ¿Cómo lo quieren? Venga, ahora sí Ahora me va a tocar Jaulucha y no Zigzagoon Jaulucha y no Zigzagoon Vamos Confiamos ¿What? Vamos Todos con Jaulucha Todos se copian de mi Jaulucha Todos con Jaulucha ¿A qué nivel evoluciona Zigzagoon? Voluciona pronto, ¿eh? ¿Cómo lo queremos? Sí Sí, el veintitanto ¿Cómo? Ay, Torchic capturado mi Pokémon favorito Eh, Oedi, no vale Porque lo tengo yo, tío ¿Y ese Jaulucha? Me parece que... Me parece que lo tengo yo Pero el nuestro es legal, no de ruleta, eh Claro, es que este es macho, tío Ah, que te vas a tirar a tu Jaulucha Me están diciendo, Oedi Bajo Bajo Ningún concepto Nacho ¿Por qué salen todos malos en ataque? Yo es que no entiendo ¿Es tuyo también? Sí, solo falta que el de Echo Solo falta que el mío también Lo primero tengo que capturarlo, también te digo Grande Nacho Se llama mi Torchic Nacho Me salió firme Qué asco Qué suerte tiene, Oedi Le está quitando el lugar a Jota, eh Si hubiera tenido impulso, era Jot Vale, pues Jaulucha se va a llevar el mote de Hasu Enhorabuena, Hasu Eres un peazo de Jaulucha De Hasulucha Grande, el mío se va a llevar Y si yo que... Vale, se viene, se viene... No No Hay que ir a curar, eh Se viene tiro Espera, espera, espera ¿Qué pasó? Tenemos que ir contra la... No La chica acá Bueno, voy a curar, voy a curar, obviamente Si quieres... Eh Voy a dar un paso por la hermandad Y les voy a decir con qué hago No me lo creo No me lo creo Esto es inédito, hermanos Por la hermandad Ahora me haré con un... ¿Voy haciendo algo bueno? ¿Qué está pasando? Pa' Chirisu Ay, no, tengo Jaulucha de primera Que no me vea el chico Ahora, ahora, corre, 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 corre ¿Es aquí? Sí, 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 sí Mira cómo se la equivoque, perro Espera, espera, espera Super Contrú un break Contrú un break Vale Super Vamos, vamos Venga, pues empezamos ¿Ah, ya has empezado? Bastante Estáis full en el combate Super ¡GIRBALA! ¿O lo mato de un golpe o RIP? Que tiene hierbalazo Tiene hierbalazo Y tiene valla Tiene valla, pero ¿qué le pasa? Qué mala suerte que tengo toda la vida, tío Tiene cidra, tío Lo de las cidras No, pero no te mata, tú ¿Por qué te va a matar? Porque soy tipo tierra Pero tienes peón de sobra Ya, ya, pero pensé que me iba a atacar Al salir de la tierra O sea, al atacarle yo Ah Ah, estás full borracho, perfecto ¡Cómo llora, Pachi! Perfecto Por nada Mátalo Tauros, confío en ti Ni de coña te lo cargas Me está tirando raso carga como un demente El Pachinsu Para subirse el ataque especial Está subiendo todo El problema viene detrás, eh Realmente Emolga El problema viene detrás No me da cosas No Emolga, perfecto No Que tengo un equipo full débil de Emolga Literal Hierbalazo me vas a hacer ¿De verdad? ¿Estás tonto o qué? Pues igual tiro descanso, eh Ah, pues no Igual no Perfecto Tauro dijo no Tauro dijo nada Descanso Lo mato ya Perfecto Emolga Ahora empiezan los problemas Vale No, pues si tinta a jugar aire me hace para flinch O sea, que me niego Buah Y yo metiendo a Blaziken aquí A combustible Eh Me conté a todo el equipo de Emolga Literal A mí también No, a mí también A mí también A mí literalmente me destroza, eh Bro Deslumbrar le afecta No me acuerdo de esto Creo que no Sí, sí, yo creo O no Es que es tipo normal Es que es tipo normal deslumbrar, eh Búscalo Pero no se puede que no Sí, sí, sí Sí que le afecta Sí, sí Sí, sí Cállate Cállate 10 años Ah, no le afecta Va con respiro No, no No lo sé Es que no lo he probado Te juro que sí le afecta Te lo juro que sí le afecta Linum Tajo aire, no flinches Sácatela, por favor Gracias, Patricio Patricio Tajo aire, a ver cómo me pega No sabéis lo que pega con el tajo aire Me cago en la puta Es espectacular Nah, y tiene el objeto de los críticos seguro, tío Le tengo que bajar Mira, os voy a iluminar Os voy a iluminar A ver si funciona el deslumbrar, chicos Venga Otra vez Ah, pues no No, no lo vais a saber Nos quedaremos con la duda Porque voy a hacerle Chirrid otra vez Y lo fallas Venga, hombre Emolga ¿Es tipo físico o especial? Emolga es especial No, digo el ataque especial Ah, Tajoario es especial Soy gilipollas Claro Tajoario es especial Soy literalmente gilipollas, tío ¿No me mató? No sé ni por qué No sé ni por qué, tío Porque tienes Chirrido Es... Pero Chirrido baja defensa No entiendo nada Increíble No entiendo nada Me encanta intimidar a Emolga Que pega por el lado especial Otra vez Ah, que buena Bueno, me ripé a Emolga, eh, chicos Emolga es un demente Vale, mátalo ¿Cómo lo va a matar? Está a menos cuatro de defensa, bro Claro La verdad es que yo Ah, sí Ah, me paro Pero es que si flitxaba, ripeaba, eh ¿Qué tiene de bollo? Pégate Pégate Parece una canción de reggaeton Pégate ¿Cómo pega, eh? Es increíble Tío, de verdad Nada, nada Está loco Nada, ripeo Vamos a intentar no ripear hoy ¿En serio? Pachi, no me la contes Pachi, Pachi, no Es que... Ripeo No me la contes Si ripeas, te regalo, no sé Diez bocks Joder, no sé si no se pega una vez Nada, ripeo Si me... Si me flinchea, me mata uno Respiro, respiro El mulga tiene restado Vale Ya no está confuso Nada, me ripea No No se pegó ni una vez Es que la confusión es terrible Nada, ripeo, chicos Confiar en la confusión es... No puedo hacer nada Una liada No lo toqué aún Uy, se murió árbol Es que no lo toqué, eh Por favor Volteo, cambio Me va a matar a todo el equipo, eh Me está estalliando Me está estalliando Bueno, bueno Y eso que nos hemos puesto a nivel 24, eh Nada, yo ripeo Es espectacular Es espectacular esta serie No, ripeo, ripeo Voy a ir desde el lobo hasta la cima Mi ripeo el mulga No me lo puedo creer, Pachi Pachi Pachi, el equipo del pueblo Nada, nada, yo ripeo El equipo del pueblo Es lo que pasa cuando no tienes un Taurus, tío Con intimidación Uy Es lo que pasa, tío Tajo aéreo La verdad es que te hubiera venido muy bien contra la podga Yo lo he usado mucho Tajo aéreo Nada, yo ripeo, chicos Es que pega una barbaridad Es que pega una maldita barbaridad Es que pega una maldita barbaridad Y con valla, tío Ah, sí, llevaba valla, sí No os lo he dicho, pero... La verdad es que... Tilo va a tener que esperar, me parece Sí, nada, yo ripeo, chicos Sí Sí Por culpa de Oeli, tío Por encima Este combate no era ni obligatorio, tío Joder, tío, de verdad Pero por qué hemos hecho este combate? Por culpa de Oeli Me lo he comido No me lo puedo creer, de verdad Y Oeli no perió ni un Pokémon, tío Bueno, Atlas, amigo Joder, qué asco, tío Muere otro? Sí, muere otro Muere otro Llevo en dos capítulos 14 muertes O sea, yo con vuestro permiso No voy a grabar más hoy Aquí se acaba mi capítulo hoy, eh Si queréis avanzar vosotros, avanzar Yo no avanzo más Pensé que iba a decir Acá se acaba la serie Sí, 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 yo también Yo avanzo más hoy Volteo cambio, pero qué joder No No, no, sí, tiene de todo Me deshace a todo el equipo, eh No sé cómo volver para curarme Sin comerme el combate de antes Me da miedo No, no, si te lo comes Te lo comes tú solo, ya, eh Sí, sí O sea O sea, confirmado Ah, que tiene respiro Vale, rip Rip, yo también Sí, 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 tiene un respiro Por culpa de Oeli, tío Va volando la suerte de J Sí, pero, eh, c*** Que me han caído dos Dos solo Y decía que ripeaba, cabrón Hombre, si me mata Pero Te cago en Dios Mira al equipo, por favor Vale, ya, hostia Si me llega a matar No hago nada A estos dos le pega por dos, hostia Y a Ariel lo mata de una Venga ¿Qué hacemos ahora? Estos momentos de tilteada hay que ponerlos Yo me parto la boca Se viene negociación, me parece, eh Es hora de hablar Sí, pero, escucha No lo podemos dejar Llevamos 21 minutos grabado Yo no grabo más No grabo más Negociamos para Pachi Porque la verdad es que repió bastante Nada, pero si negociamos para Pachi Unos cuantos Pokémon random Hay, hay, hay Claro, hay cositas, hay cositas Yo me conformo con una ruleta de pseudo legendario No, 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 voy a hacerme ¿Cómo? Cuando Eco ripeó ¿Qué le dimos? Me diste Revivir a cuatro Y dos aleatorios Revivir a cuatro Y dos aleatorios O uno Y nosotros nos llevamos Un aleatorio cada uno Hacemos la misma negociación No, admitir Admitir Sí Que mirad Escuchame O sea, mirad mis Pokémon De verdad Te dejamos Te dejamos Te dejamos Revivir a cuatro Dos ruletas Y que Te modifiques la naturaleza De un Pokémon A elección ¿Y vosotros? ¿Y nosotros? No sé ¿Una ruleta? Algo no muy loco Para no desbalancear Venga Yo voy a pedir un objeto Que no es muy útil Uy O sea Solo pido un objeto Lavando Focus No quiero aleatorio Quiero objetos No, porque vas a subir La cinta fuerte La sash El mineral evolutivo ¡Oh! ¡Eso está roto! Ni de coña ¡Eso está roto! Que no está No está muy roto ¡Qué perro! Resumen Pachi va a revivir A esos cuatro ¿No? Que son Drowsy, Gloom Servine y Howlucha Y va a poder tirar Dos Pokémon aleatorios J se lleva Un Pokémon aleatorio O Eddy otro Y yo otro No, J2 Perfecto Ah, no sé Serían dos Sí Ah, J2 Vale, perfecto Pues J2 J2, Oeddy uno Yo uno Vale, perfecto Pero ya dejamos El capítulo O vamos contra tiro Decide Pachi Yo lo dejaba Es que estoy muy tipeado Y voy a ripear otra vez Vale, entonces Tiro primero los vuestros Que es solo uno Vale Venga Vale ¿De quién? Primero el de Oeddy Venga Perfecto Primero de Oeddy Es Que odre Veréis, eh Veréis lo que le sale A ver Buah Es que es increíble ¿Qué le ha salido? Un Mawile, tío No Es que es increíble, tío Con Mega Y con Intimidación Full potenciero Todo, todo Es que es increíble Tío, qué suerte De verdad Mawile está rotísimo Mawile es God Bueno, si quieren Si quieren Vale, primero Bueno, el de Echo Venga Perfecto Vamos El de Echo es Bueno Comala Uy Comala Dios, eso es una basura Eso es una Eso es una basura Última basura Está bien Joder Y dice Bueno Si bailas Pece Directo Lo llevas con gruñido Y última basura Y destroza Bro, bro Me dijiste lo mismo En el Supernova ¿Sabes cuántos ñordos Me he comido Con ese comala? Bueno, pues toda la suerte La tiene Oeddy Yo no puedo hacer nada Perfecto No, no, está bien Yo lo siento Venga, el primero de Echo Es Un Weavile Oh Un Sneasel Si God El primero Que no es malo Para el caudal El primero mío es Joder Puta Primero mío es Perfecto Es que es increíble Mi suerte ¿Qué es? Por favor, no riáis Os lo pido por favor No riáis Por favor Ya me estoy riendo Por favor, no riáis Aguantad la risa Por favor Por favor Por favor, os lo pido Por favor, no riáis Va, va, va Esfuerzo Esfuerzo máximo Un Leddy va Que no riáis Bueno, para el caudal Leddy con ataque a la Está bien Me hacen un tumba roca Se me matan Perfecto Espectacular Vale El segundo de Jota es Joder Florges Oh Y ahora atención No, atención Atención Segundo mío Segundo mío Que es No riáis Bueno, no está mal Del todo No, no Ah, vale Pikipek Ah, está bien Está bien Gua, pero Te has abonado La primera ruta, eh Pikipek Si no Son literalmente Los que aparecen En primera ruta De verdad Los dos Vale, ahora Ahora Duda, duda Me dejáis cambiar A Leddyva Y os cambiáis Una naturaleza cada uno Me sirve Hola, hola Compro Firmadísimo Cambiar es ¿Vas a tirar un aleatorio? Pero escuchar Tengo dos oportunidades O sea Si tiro uno y no me gusta Puedo tirar otro Pero si tiro el segundo No hay chance Ok Vale Me gusta Y cambiáis la naturaleza Que queráis A un Pokémon Perfecto ¿Os parece bien? Dale, dale Es que a Leddyva Me lo puedo meter Con el culo La verdad Vale, a ver Tiro el primero Que es Ahí está la duda Ahora, eh Cránidos Ah, si Tirar o no tirar ¿A qué nivel evoluciona? Al 30 Al 30, ¿no? Como Bueno, 40 Al 30 Si te la juegas Y te toca Leddyva otra vez Ya, pero Sí, me la voy a jugar Uy Hemos venido a jugar ¡SIGSAGUN! 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 Y último Pokémon ¡SIGSAGUN! 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 Joder Bueno, eh Despide Despide No me la contes No me la contes Espero que por lo menos Este chetado en este juego Vale, eh A ver si lo adivináis A ver si lo adivináis Es bicho Nooo Nooo Bicho volador No, es biblio Bicho volador Peor Bicho tiene intimidación Tiene intimidación ¿Cómo? ¿Cómo? ¡SIGSAGUN! En este juego está top, eh En este juego es muy bueno No hay mala No hay mala De hecho vamos a tener un combate Contra un masquerain ¿Cómo? Bueno Me llevo un piqui pequi Un masquerain Spoiler, spoiler Vale, chavales Pues hasta aquí el pedazo de episodio Que cortito Pero intenso Espero que os haya molado Dejad un super like De compito Un apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos el próximo día En el capítulo de Jota Canal de Jota No tendréis en la descripción No, el de Pachi El de Pachi Ah, perdón, perdón Pachi Está borracho Está borrachísimo Pensando en Pachi Se me ha ido a Jota Perdón, eh O sea, sí Pachi, Pachi El próximo lunes Así que chicos No faltéis No os lo perdáis Suscribiros a todos los canales Los tenéis en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao, chao Chao